Nos encuentro con Gabriela Radice Gavi, ¿te parece hablamos de teatro? ¿Hablamos de débil? Hablamos así es, Pablo, de este débil que tiene un juego de palabras y que es una más de las representaciones que se hacen de teatro, de ejercicios teatrales, pero bueno, en estos tiempos de streaming vamos a decir que se aprovecha este modo híbrido, esta forma de crear donde lo audiovisual también resulta una herramienta posible. Débil es una obra de teatro que juega, como decía, con la debilidad, juega con el amor o las malas maneras de entender el amor, la violencia, la manipulación. Es una obra de Florencia Naftulewicz, quien es actriz y escribe obras de teatro y en este caso se vale de cinco historias, cinco mujeres atravesadas por las violencias. La obra está dirigida por Sergio Albornoz y se va a poder ver a partir de este 5 de junio, los sábados a las 21.30. Las entradas están disponibles en Alternativa Teatral, viene de haberse representado en Brasil en un festival de artes escénicas y nos pone a pensar justamente en estas cuestiones tan delicadas y tan terribles como es la mujer avasallada, atravesada por las violencias. Bien, Gaby, ¿qué va a pasar el próximo 3 de junio? Bueno, el 3 de junio es un nuevo aniversario del Ni Una en Menos, a propósito, y hay muchas acciones. Una de ellas tiene por protagonista a Eleonora Gioldi, quien está haciendo desde hace muchos años, en el 2011 empezó con Guerreras, con una manera de visibilizar en una investigación fotográfica, pero también de testimonios, en este caso con atravesades, así se llama la exposición de fotografías que traen a la mente lo que son las vivencias de los familiares de víctimas de feminicidios, transfemicidios y travesticidios. Se va a exponer esta muestra fotográfica, poderosa, en la fachada del Museo Evita, ahí en la TINUR 1988, y va a estar abierta desde el 3 de junio hasta el próximo 3 de julio, para que todos podamos, todos, todas y todes, podamos decir siempre Ni Una Menos. Bien, Gaby. ¿Pausa?